Un tema que hizo famoso Carlos Vive, es la piqueri entre dos medios hermanos. Se encontraban en Parranda y se decían, aquí se dice décimas. Son décimas, en Veracruz hay decimeros, son muy famosos a nivel mundial. Son décimas, en Veracruz. 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 para tocar con Lorenzo, mañana es sábado de la vida, para tocar con Lorenzo, mañana es sábado de la vida, me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina, ay Morale a mí no me lleva, porque no me da la gana, Morale a mí no me lleva, porque no me da la gana. ¡Gracias! ¡Gracias!